Si yo te dije adiós ¿Por qué me vuelves a insistir? No hay nada entre los dos No queda nada que decir Si yo te dije adiós ¿Por qué me vuelves a insistir? No hay nada entre los dos No queda nada que decir Hasta luego corazón No quiero volverte a ver Hasta luego corazón No quiero volverte a ver Tú mataste mi ilusión Con tu forma de querer Tú mataste mi ilusión Con tu forma de querer Si me ven cantando vida mía Es porque de mí te has alejado Voy buscando nuevas alegrías Que no tuve estando tú a mi lado Voy buscando nuevas alegrías Que no tuve estando tú a mi lado Y hasta luego amor Hasta luego ¿Cómo no me sirves de de? Y hasta luego amor Hasta luego ¿Cómo no me sirves de de? ¿Cómo no me sirves de de? ¿Cómo no me sirves de de? ¿Cómo no me sirves de? ¡Ay! ¡Robespierre! Tigre Carrillo Y Beto Jiménez Agrarios de corazón ¡Allá vaya! ¡Ata! ¡Qué sabroso! ¡Ata! ¡Qué sabroso! ¡Ay! ¡Qué pena siento yo Cada vez que te veo así Si todo terminó y tu empeña ven insistir Que pena siento yo cada vez que te veo así Si todo terminó y tu empeña ven insistir Yo soy de los que al partir nunca miran para atrás Yo soy de los que al partir nunca miran para atrás Me duele verte sufrir, me dan ganas de llorar Me duele verte sufrir, me dan ganas de llorar Al principio todo era feliz Y yo fui confiando en tu honradez No pensé que tú fueras así De vivir no más del interés No pensé que tú fueras así De vivir no más del interés Y hasta luego amor, hasta luego Cómo no me sirves te dejo Y hasta luego amor, hasta luego Cómo no me sirves te dejo ¡Vete! ¡Vete! ¡Sapa camarón!